La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Oscar Gutiérrez Santana es director de la región Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, nos acompaña vía telefónica. Ingeniero, buenos días, les saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Hola, muy buenos días, licenciado Marcela, muy buenos días, y a todos también los escuchas en su auditorio, muy buenos días. Bien, ingeniero, pues para que nos dé su respuesta a la amenaza que emitió ayer el Barzón y otras organizaciones de impedir la apertura de las presas si no se cambian a funcionarios de esa dependencia luego de la manifestación que realizaron en la mañana de ayer en las instalaciones de ahí de la Conagua pidiendo la renuncia, la destitución suya como director de Cuenca, así como de otros funcionarios como Maximiliano Olvera, Alfredo Ordaz y Antonio Villegas Escobedo, a quienes acusan de incurrir en irregularidades. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es la respuesta que le da a estos manifestantes, ingeniero? Bueno, licenciado, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de tratar de aclarar cuál es el tema sobre el que expresa esta acusación. Creo que es importante hacer notar que el origen de esta manifestación tiene que ver con la elección de un módulo de riego. Como todos los módulos están dirigidos, tienen una dirigencia y cada tres años renuevan su dirigencia. En este caso, el módulo 15 le toca la renovación de su dirigencia y hay un conflicto entre dos de las asociaciones en donde el registro público de la propiedad finalmente desecha una y deja solamente subsistente una de las asociaciones. De ahí deriva el problema porque el grupo que no salió beneficiado, que no salió favorecido con la resolución del registro público de la propiedad, se manifiesta y solicita que la Comisión Nacional del Agua desconozca al otro grupo. Esto es lo que origina el tema. De ahí hábilmente brinca a un tema que obviamente se ha estado posicionando en los medios como el tema del huachicoleo, del huachicol. Pero yo creo que en el fondo del asunto lo que deberíamos ver es si hay realmente alguna razón para solicitar lo que se pretende. Yo creo que no es tanto, créame que por proteger el cargo, no nacimos ahí en el cargo. Yo creo que estamos sujetos, lo sabemos, estamos sujetos al discontinuo público. Recibimos auditorías constantemente del órgano interno de control, de la Secretaría de Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y de Fondos y Valores de Hacienda. Entonces, yo quisiera saber exactamente qué es lo que se señala, porque en esto que se habla de que si hay tráfico de agua, etcétera, realmente es un tema que está muy vigilado, muy verificado. Hay un volumen que se asigna año con año, de ese volumen se lleva a cabo la reunión con los presidentes de módulo, se les notifica de ese volumen cuánto les toca a cada uno y ahí no hay truco, pues es un volumen en cada punto de control para cada uno de los módulos y de ahí ellos en delante tienen el tramo de responsabilidad de la distribución del agua. Entonces, la verdad es que yo lo que creo que vale la pena tratar de aclarar a la opinión pública es exactamente cuál es el problema o de dónde viene el reclamo porque el querer remover a funcionarios o querer denostrar el trabajo de una institución que me parece que es seria o que trata de hacerlo pero es en dónde está exactamente el punto que se reclama y sobre ello pudiéramos avanzar porque todos estamos sujetos a verificación, pero ¿de dónde viene? Creo que es importante, repito, aclarar que todo proviene de una elección de una asociación civil donde la Comisión Nacional del Agua no tiene absolutamente nada que ver. es la elección de los socios de esa sección del módulo quince que agrupa más o menos a poco más de dos mil ochenta usuarios. Ese es en términos generales y bueno, la amenaza de cerrar las presas evidentemente nos preocupa porque pues al final es mucha gente la que está de por medio de la economía de mucha gente y algunos de ellos para subsistir, hay que decirlo. Entonces sí, es preocupante, pero repito, no sé exactamente en este momento qué es lo que se reclama o en dónde están los errores que se señalan porque por ahí pudiéramos avanzar en el tema para saber y si tuviéramos que renunciar, lo hacemos, no sería ese el tema sino que se explique de qué se trata el fondo del reclamo. Ingeniero, los manifestantes señalaron que cada temporada de riego se venden de forma ilegal diez millones de pesos de agua por cada módulo y anunciaron que además buscarán recuperar los pozos vendidos a productores lecheros a precios irrisorios y después irán contra funcionarios de las procuradurías agrarias de Gómez Palacio y de Torreón. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que ese es un tema importante pero que no es estrictamente de la Comisión Nacional del Agua. El hecho de la modificación del artículo 27 constitucional en 1991 y de la ley de reforma agraria en el 92 que permite la transmisión o la venta de los derechos tanto de tierra como de agua pues efectivamente ha permitido que los derechos que muchos de los derechos de los legislatarios hayan pasado a manos de los pequeños propietarios y que hoy en día evidentemente ese tema salga a la luz pues es un tema que tiene que ver con nuestra legislación con las disposiciones legales que nosotros como autoridad administrativa solamente estamos obligados a respetar lo que la ley permite entonces el tema puede tener algún sentido social reconozco que en ese aspecto habría que revisarse qué es lo que se ha hecho y cómo ha transitado de ejido hacia la pequeña propiedad y cómo algunos ejidos han quedado prácticamente ya sin agua pero repito, es un tema que requiere de no desde el punto de vista del resultado sino qué es lo que hay que hacer en el tema legislativo para que pueda, que se puede revertir o modificar o hacer alguna mejora a las condiciones que hoy en día vive elegido yo creo que es un tema que está ajeno a nuestra esfera de competencia eso es lo que pudiera comentarle el licenciado y esto, este tema legislativo al que se refiere implicaría también el hecho de alguna reforma que hablara de la necesidad de que la Comisión Nacional del Agua no se desligara de la responsabilidad de la entrega de agua al entrar a los módulos de riego porque de hecho mucho se ha comentado que a partir de ahí es desde donde inicia la corrupción es decir, al momento en que el agua llega a los distritos de riego y ya con agua, bueno, pues por ley ya no tiene ninguna responsabilidad y es responsabilidad de los módulos de riego ¿implicaría algún cambio legislativo al respecto? Totalmente, licenciado yo creo que hay que ser honestos y hablar con toda sinceridad en el tema y me parece que hay como siempre hay un poco de todo hay módulos que están haciendo bien su trabajo y bien por ellos creo que es una figura muy importante que ha permitido bajar subsidios que ha permitido distribuir apoyos y probatear costos entre los usuarios para fortalecerse para mejorar la comercialización incluso pero es cierto que también se han generado porque los estatutos originales de algunos de los módulos ya quedaron rebasados con algunas prácticas que en ocasiones se hacen y que permiten pues permiten algunas libertades que por el vacío en esos estatutos se han dado en algunos módulos no en todos por eso yo creo que sí debería haber un análisis pero de mejora y en lo que usted comenta de que si la comisión debe o no intervenir créanme que se está tratando de revisar esto también al interior de la Comisión Nacional del Agua porque efectivamente en las anteriores administraciones era un tema que estaba perfectamente delineado de que al interior de las asociaciones no podríamos intervenir ya incluso por por oficio sin embargo tratándose de un bien público como es el agua pues sí sí convendría tener prácticas que permitan transparentar y dar cuentas a todos no solamente a los servidores públicos sino también a los módulos sobre lo que lo que hacen pero repito verdaderamente hay trabajo en algunos de los módulos hay buen trabajo pero también hay que decirlo hay algunos módulos que a lo mejor no tienen la la las mejores prácticas dentro de sus dirigencias y eso es lo que en lo que sí estamos de acuerdo de que debería vigilarse verificarse y sobre todo dar cuentas de qué se está haciendo con el con el agua que tienen a su cargo a partir del punto de control que es donde se les entrega y donde se les mide diariamente durante el ciclo de riego para entregarles estrictamente su volumen a lo cual estamos obligados ¿verdad? Muy bien ingeniero Oscar Gutiérrez Santana director de la región Cuencas Centrales del Norte de la Conagua nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos al contrario muchas gracias por el espacio licenciado de Marcela pues muy buenos días gracias buenos días